Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona que si los valoraran Pero dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubiera sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona que si los valoraran Para otra persona que si me valoraran